Mira, yo asistí a una reunión de voceros de partidos con el presidente del Senado hace ya, a principios de este periodo de sesiones. Nunca más me volvieron a invitar. Y allí, hace meses, estoy hablando del mes de julio, ya incluso la misma doctora Salamanca que está aquí presente dijo que la única comisión que se podía utilizar era la comisión primera. Si uno mira el plano, no se necesitaba quitar sillas, porque perfectamente en las sillas del auditorio se podían sentar en las mismas posiciones que ustedes han descrito aquí con los parlamentarios. No se necesitaba mayor readecuación, nada. Solo abrir las ventanas. Y no se hizo. Yo, y que esperaba que esta fuese la primera sesión presencial, porque así se lo anunció antes, no se hizo. Y en mi opinión, la verdad, esto que ya estamos haciendo aquí es profundamente ilegal. Ya no por las discusiones que tuvimos antes, hace meses, digamos, sino porque es que no hay cuarentena. Por decisión del gobierno. No hay cuarentena, no hay nada que impida, jurídicamente hablando, solo biológicamente hablando, la sesión. Y biológicamente hablando, solo aquellos que están en situación de vulnerabilidad, que perfectamente pueden no asistir. El resto, no hay ninguna razón hoy jurídica para que esta misma sesión de hoy no sea presencial. La Comisión Primera no necesitaba readecuación. Pongan ustedes el dibujito y pongan ahí los congresistas en forma presencial y no había nada que hacer. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico o algo parecido, y esto ya lo sabíamos desde el principio de sesiones. Esto que ya estamos haciendo hoy es ilegal, es inconstitucional. Y me da la impresión que correr las fechas de las sesiones presenciales cada vez se corre, se corre. Usted anuncia una para la semana entrante. O con que ya aplacen esa, de la semana entrante, ya entramos al final del periodo. Es decir, se pasaron por la paja el Congreso de la República. El Congreso de la República se anuló como institución en Colombia. Y eso está muy de la mano con los deseos de algunos de la generación de la dictadura. Pero no de nosotros, y no con nosotros se puede hacer, y con la complicidad de nosotros se puede hacer tal artilugio. No es sino que el día ese que usted dijo, el 13 de octubre, digan, no, es que qué pena, se aplazó para la próxima semana y ya se acabó la sesión. Entramos al periodo final, porque esto se acabó el 20 de diciembre. No hubo discusión de cosas serias, no hubo debates, se le quitó a la oposición su derecho a hacer debates de verdad de la oposición. No estos virtuales, porque esto no sirve para nada. Aquí debe haber 100 personas viendo esta transmisión en este momento. La realidad es que se silenció el Congreso de la República. Yo le había pedido a usted, señor presidente, que ya estas sesiones fueran presenciales para ganar el tiempo institucional del Congreso de la República. Tampoco. Y nos traen un cuadro que podía haberse hecho desde el mismo día 20 de julio. Que empezamos esta sesión. O hay algo entre este cuadro que ustedes presentan que no se hubiera podido hacer el 20 de julio. Ese cuadro que puso el secretario de la Comisión se pudo ordenar el 20 de julio sin ningún problema. Y todas las sesiones de la Comisión Primera pudieron ser presenciales. Y todo lo que ha hecho la Comisión Primera desde ese momento hasta la fecha, simplemente están bañadas de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad. La inteligencia suya quiso que no se presentaran proyectos de enorme importancia ni nada por el estilo. Por tanto, el daño no es grande desde el punto de vista de los proyectos. Porque no hicimos nada. No hicimos nada. Es un Congreso, la tercera rama del poder público, autosilenciada en favor de una dictadura. Y yo le pido a los voceros de las bancadas independientes y la oposición que ya no aguantemos más esto. Que ya no nos volvamos cómplices de esto. Que desde mañana, tal como han citado, vayamos presencialmente. Vayamos presencialmente. Y si no puedo escuchar el micrófono y no sale mi voz, haya una ilegalidad de todo lo que sea. Así de simple. Porque no hay ninguna razón jurídica valedera para que a mí se me pueda impedir actuar como congresista en la sede del Congreso con los mecanismos que permiten la sede del Congreso. No hay ninguno. No hay nada. Y si se me impide, todo lo que se discuta en la virtualidad es ilegal. Es inconstitucional. Así que yo le pido a los voceros de las, pues a las bancadas que no están, que no son cómplices de estos hechos que así estamos mañana ya. Y en una moción de censura. O actúan presencialmente las mesas directivas o son ilegales las sesiones. Así de simple. Gracias, señor presidente. Yo quería hacer a título de réplica algunas observaciones. Primero, no me parece aceptable que el gobierno democráticamente elegido del presidente Duque venga a ser cuestionado por un senador. Creo que el senador Petro tiene que aceptar que perdió las elecciones y las perdió porque no consiguió el favor de todos los colombianos. Esto de seguir tratando de deslegitimar el gobierno del presidente Duque, tratando de aupar como golpes de Estado o no sé qué figuras que se está imaginando, es absolutamente antidemocrático. Y eso sí, sería, senador Petro, el intento de llevar a este país a una dictadura. No amenace más, senador Petro. Usted no es ni presidente del Congreso ni presidente de la Comisión Primera. Son las autoridades que hemos elegido, los congresistas, los que toman esas decisiones. No usted que pretende gobernar al Congreso como si fuera su propia dictadura, senador Petro. Yo le informo que es que en el mundo hay una pandemia. Usted estaba muy contento con las sesiones presenciales cuando usted sí, de manera ilegal, se fue de Colombia para Cuba sin pedir permiso. Ahí sí le parecieron buenísimas las sesiones presenciales. Ahora que las sesiones le parece que no se ajustan a lo que usted quiere, entonces usted habla de dictaduras e insulta a todos los congresistas y al presidente de esta comisión y al presidente del Senado. No, senador Petro. Las democracias tienen unos tiempos, tienen unas decisiones y tienen unas mayorías. Y quienes son demócratas las respetan, senador Petro. Yo lamento mucho que usted pretende y añore una dictadura donde usted es el que dice cómo se hacen las sesiones y además define qué es lo que es legal y qué es ilegal. No, senador Petro. Los senadores tampoco definen lo que son legales e ilegales en los procedimientos. Para eso existen cortes, senador Petro, que usted tampoco puede suplantar. No nos imponga su dictadura, porque en este Congreso usted ni es presidente ni va a ser nunca presidente de Colombia. Gracias a Dios. Gracias, presidente. Lo primero que todo es decir que yo soy un hombre libre. Y entonces aquí nadie me va a regañar o amedrentar por lo que diga o no diga. Y menos la senadora Paloma Valenciano. Que amedranten al pueblo, como lo han hecho quizás, pero a mí no me van a amedrentar. Segundo, señor presidente, eso del derecho a réplica es un derecho que se me quiere conculcar simplemente porque la senadora diciendo en la frase inicial que es una réplica entonces sabe que entonces no podría volver a hablar. No, señora senadora, usted no está replicando porque yo ni la mencioné ni nada que tenga un asunto que ver con usted. Usted está usando la palabra réplica es para impedir que le conteste. Es para quitarme mi derecho a la réplica. Derecho que es constitucional y legal. Cuando yo la mencioné directamente, bien pueda. O algún asunto que usted, porque no hago subtilugios para evitar que usted me conteste. No, yo le contesto. Yo sí creo que vamos camino a una dictadura. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron elegir el candidato a la Corte Constitucional que les convenía. Porque ustedes hicieron elegir la procuradora que les conviene, el fiscal que les conviene. Quieren la mayoría de la Corte Constitucional. Quieren silenciar el Congreso de la República. Y si eso no faltara, quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia porque les está juzgando a su jefe político. Ni Corte Suprema, ni Corte Constitucional, ni Congreso de la República, y Procuraduría, y Fiscalía, y Contraloría de su bolsillo. Han concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Quienes llevan este país a una dictadura no somos nosotros, la oposición. Son ustedes. Han matado ciudadanos jóvenes indefensos con la fuerza policial, omitiendo los deberes constitucionales que harían que no hubieran muerto esos ciudadanos. Han silenciado el Congreso para que ese debate no se dé. Han dejado que 760 líderes sociales sean asesinados sistemáticamente. y 251 excombatientes que firmaron la paz solo porque a ustedes no les gusta la paz, porque quisieron hacer la trizas. Y todo eso ha generado un ambiente de violencia sobre el cual, amedrentando, entonces también nos quieren silenciar como oposición. Por eso hay una amenaza, mi hermano, en su casa, de las Águilas Negras el día de ayer, y la policía ni siquiera grabó teniendo los datos y las cámaras para grabar. Y, presidente Pinto, claro que nos mencionó, habló de la dictadura del gobierno Duque y de los partidos amigos, pues esos somos nosotros, o yo no sé a cuáles se referiría si no somos esos. Yo sí entiendo cuando usted nos menciona, senador Petro, a si no le gusta la réplica yo tengo derecho a responder las acusaciones que usted le hace al gobierno y a los partidos de gobierno, del cual hago parte. De manera que ningún artilugio, y el que pretende amedrentar es usted. Yo jamás he incitado a este país a la violencia, ni ando utilizando mi Twitter para incendiar, ni he hecho parte de grupos ilegales que consideren que la violencia es legítima como uso de la política. No, senador Petro, no se confunda. Yo no soy la que amedrenta a los colombianos, ni he intentado jamás amedrentarlos. Miedo me da usted, a mí, pero yo sí venzo el miedo, yo sí le tengo miedo, pero venzo el miedo, porque yo no voy a dejar que este país caiga en las manos de una persona que solamente quiere destruir y promover violencia. Claro que usted habla de la dictadura, no lo voy hablando de la dictadura de Santos, cuando los mismos poderes los eligió el presidente Santos sin que usted se pusiera muy nervioso, era porque usted lo había elegido en ese caso. A diferencia del presidente Santos, aquí no ha habido atropellos contra la oposición, aquí el presidente Duque nunca lo anda a usted persiguiendo ni estigmatizando como hacía el presidente Santos, ni le han puesto un procedimiento de fast track para abolir las posibilidades de que el Congreso funcione y pueda hablar, aquí usted habla libremente, no hable de dictadura, ni hable de cosas que el país no tiene, simplemente para tratar de legitimar un gobierno que los colombianos eligieron democráticamente. El ambiente de violencia del que usted habla es producto de la negociación de las FARC que usted apoyó, una negociación donde dejaron de combatir el narcotráfico, donde sacaron el ejército de los territorios permitiendo que los grupos ilegales se tomaran nuevamente el territorio colombiano, llegamos a más de 200.000 hectáreas de coca y a ser nuevamente para vergonza de este país el primer productor de coca. De eso no dice nada porque le gusta es echarle la culpa al gobierno para tratar de dejar callado la acción de los grupos narcoterroristas que hay en este país y que usted ha defendido como defendió las FARC, no senador Petro, a nosotros no nos hable de amedrantamiento, si alguien debiera estar amedrentado somos nosotros viendo como pretenden incendiar este país, pero ¿sabe algo? senador Petro, no le tenemos miedo ni a usted ni a la violencia que representa. Gracias señor presidente. Gracias.